Nos hemos reunido aquí con la finalidad... Disculpe, quisiera decir unas palabras y después continuar con la ceremonia. Adelante. Fabio tenía cinco años y entonces un día de pronto llega a la recámara, se sienta en la cama con sus ojos enormes, color aceituna y sus pestañas gigantes como un jirafa. Y me dijo, mami, soy diferente a los otros niños. ¿Cómo? Sí, mami, soy diferente a los demás niños, pero te prometo que nadie se va a burlar de mí. Y lo lograste. Y cuando vi que se burlaban y te vi llorando, yo me juré a mí misma que nunca iba a contribuir en su tristeza. Todas las mamás se sienten orgullosas de sus hijos, pero el orgullo que yo siento por ti no cabe en este mundo. Gracias por existir. Te quiero. Te quiero mucho. Sean felices. Que su felicidad es la nuestra y demuéstrenle a todo el mundo que el amor sí existe. Un momento. Faltamos nosotros. No, qué bueno que vinieron. Bienvenido a la familia. Y te pregunto, Fabio, ¿quieres unirte en matrimonio con Gerardo? Sí. Gerardo, ahora, y te pregunto, ¿quieres unirte en matrimonio tu compadre? Sí. ¿Qué? All I want is you. All I need is you. All I need is you. You, all I want is you. You, you, you. All I need is you. Oh, 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 I leave Oh, oh, yeah, oh, I leave